El día del trabajo, donde los dominicanos se encuentran sumidos en una de las peores crisis marcadas por un alto nivel de desempleo que alcanza cifras astronómicas. Y todo esto debido a la pandemia de la crisis mundial del coronavirus. Como nos cuenta nuestra compañera Yarilis Calcaño, la incertidumbre arropa a la clase obrera que a juicio de sus representantes se encuentra en un estado de subsistencia. Veamos. Un infierno. Un infierno. Así han transcurrido los días para esta trabajadora suspendida que lleva ya dos meses en su casa. Asegura que este primero de mayo no hay espacio alguno para la celebración, pues explica que los trabajadores viven un estado total de calamidad. Dime tú donde uno tiene cinco muchachos. Una familia donde estamos aislados del mundo. Yo vivo en la Guayiga. Ahí no ha ido una ayuda del gobierno. Esto es como para uno darse un tiro sin pistola. La peor crisis. Sí, sí. Le he preguntado a mi madre. Mi madre no recuerda que esto había pasado. Porque por lo menos hay personas que están suspendidas, pero le están suministrando que es el asesino del gobierno, pero ellos no lo tienen. Con su carta de suspensión bajo el brazo, al Ministerio de Trabajo diariamente llegan decenas de empleados en busca de respuestas. Según las cifras oficiales, la pandemia del COVID-19 en el país ha provocado que más de 50 mil empresas hayan realizado solicitudes de suspensión de contratos laborales, afectando a 846 mil 549 trabajadores. Para el sector sindical, se trata de un panorama desolador. En consecuencia, es conveniente que desde el Estado, desde el sector empresarial, se entienda la situación para que nos aboquemos a soluciones que impidan que esta situación cree un Estado de conmoción social. En el programa del gobierno, denominado Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado FASE, solo han sido aprobados 635 mil 809 personas. Un total de 115 mil 439 fueron rechazadas. Para asegurar los empleos, tanto el sector trabajador como patronal favorecen una reapertura gradual de la economía que pudiera comenzar a ejecutarse a mediados de mayo. Que sería algo muy positivo, pero hay que ser muy cautos de cuándo y qué industrias serían aquellas que van a abrir. Hay que poner especial atención en las pequeñas y medianas empresas y en sectores que de manera rápida puedan contribuir al Producto Interno Bruto y a la generación de empleos en la República Dominicana. Desde el momento que yo lo decida, entonces el ministerio entrará en acción con una guía y un protocolo que le entregará a los empresarios. El más reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo revela que el coronavirus ha provocado la pérdida de 31 millones de empleos en toda la región. Yarilis Calcaño, CBN. El más reciente informe de la comunidad 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 de la